¿Aló? ¡Quinterito! Buenas tardes, señor. Gracias por esa determinación con la que me saludan. Hacerme un favor, pasame a Alfredito. No, Alfredito no está hoy. ¿Cómo? No, no está. ¿Me estás diciendo que Alfredito no va a trabajar hoy tampoco? No, así es, no vino. Entonces le tengo que haber pasado algo muy grave, porque Alfredito trabaja más que un bletero en quincena, ¿eh? Sí, señor, porque no respeta, por favor. ¿En qué le podemos ayudar, por favor? Pinterito, necesito un favor. ¿Quién está manejando a la Galindo? ¿A Diana Galindo? No la maneja nadie. Es que la necesito para un negocio grande, grande, ¿oí? ¿Negocio grande? ¿Y qué se trata, señor? De resulta que hay una marca de cosméticos. ¡Ay, qué chévere! Y productos de belleza interesantes, sacar una laca con la imagen de ella. ¿La verdad? Se llamaría Laca Galindo. Uy, qué chévere. La propaganda sería, sería el tío, algo así como, con la Galindo, todo su, tu problema tiene la solución. La Galindo para ti. La Galindo, ¿pero qué la Galindo por allá? Un producto certificado. Mmm, está como raro eso. Se dice que lo piense y que me eche una llamadita a mi número privado. ¿Vos tenés el número, Pinterito? Eh, pero tengo ese el público. Ah, ese es el mismo privado, ya solo tengo uno, tampoco me tengo así como... Ah, güey, sí, sí, sí. Ve, y hablando de negocio, ¿vos cuánto me cobras, por favor, por hacer el quinterómetro en la dieta de Oyopelú, en Caldas? ¿Perdón? ¿De dónde? Oyopelú, Caldas. Oyopelú, ¿cómo Caldas? Es que me pidieron un artista oriundo de esa tierra, y quién mejor que vos, que sos de ahí, de Oyopelú. No, 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 señor, yo no soy de por allá. ¿Tiene que ver? No, no. ¿No? No. Yo he jurado que vos era un hombre de Oyopelú, vos tenés cara de Oyopelú, mirá. Sí, tengo cara. Incluso uno te ve el pelo así como todo churroquito, adelante, todo crepito. Sí. Y uno dice, este man es de Oyopelú, ¿eh? No, señor, no, se está equivocando conmigo, no soy de Oyopelú. No. ¿Usted sabe quién es de Oyopelú? ¿Punto Viveros y es de Oyopelú? Sí, pues habría que preguntarle, sí, de pronto sí. ¿Cuándo igual tiene una de Oyopelú? No, nada que ver, hombre. ¿No? No. Tampoco. Igual mío con Elvira, la admiración, porque cuando Elvira... Ay, ya, empezamos. Igual, era... Por lo menos dijo Elvira, ya, hemos avanzado. Sí, ya, hemos avanzado. No, no, siempre con respeto y determinación, porque llegó Elvira en una voz como de yacito, sabrante. ¿Qué? ¿Qué? Espere que se le está cortando, señor. Espérate. Y igual, mira, una voz como de yacito, sabrante. Se le corta, señor. Se le corta, se me sienta. Espérate. 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 Tómame a escucharme ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Es que, 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 que admiraba, cuando yo he olvidado que es tan jovencito y tan importante. Ah, sí, totalmente, ¿oí? Sí. Al paso que va a hacer, ¿va a convertir en un maestro de, de, de dar clases y todo como este, como, como este Álvaro Forero? Sí, que lo está oyendo en este momento, señor. El maestro de Álvaro Forero que ve, que ve que llegan esas muchachas practicantes y él se opciona, sabiendo que van a hacer las evas. ¿Qué? No, se le volvió a cortar. No, se le volvió a cortar. El maestro de Álvaro Forero, esa muchacha se opciona, sabiendo que van a hacer las evas. No, se está cortando la comunicación. Mejor deje así, mejor deje así. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí mejor, ahí, que se quede. ¿Qué, qué? Él ve que llegan a practicantes y se emocionan y le dan ganas de enseñarle a las generaciones nuevas. Ah, qué susto, ya, claro. ¿Por qué usted acá entendieron? No, nada. ¿Qué dijo? No, como siempre me atiende. ¿Habrán entendido qué huevicanoso? ¡Qué vergüenza! ¡No, hombre! ¡Ay, no! ¡Grocero, güey! ¡Hasta luego!